Que los líderes de oposición deben tener prudencia y respetar a quienes piensan distinto. Esto durante el acto de conmemoración de los 156 años de la muerte de Ezequiel Zamora. Humildemente pedimos respeto para nuestros símbolos patrios. Humildemente pedimos respeto para el padre libertador. Humildemente pedimos respeto para el comandante Hugo Chávez. Su memoria, su legado. Pedimos respeto humildemente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se ofende todos los días. Se vilipendia todos los días. Aquí estamos, parados firmes. Porque sabemos cuáles son nuestras convicciones y nuestros deberes cívicos y nuestros deberes militares. Y además sabemos cuáles son nuestros deberes constitucionales. Asimismo, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo que desea es la paz en el país. Nosotros no queremos guerras, no queremos enfrentamiento. ¿A quién le puede interesar una guerra fratricida, a una guerra civil, una guerra entre hermanos? ¿Quién quiere aquí una guerra entre nosotros? ¿Quién quiere violencia entre nosotros? Aquí lo que se anida en el verdadero espíritu nacional y en el corazón de todos los venezolanos y venezolanas es la paz de la República. Tantas veces invocada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, tantas veces mencionada, invocada también por el señor presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De igual manera, manifestó que los soldados de la patria continuarán defendiendo su honor militar, la democracia bolivariana participativa y protagónica que impulsó el presidente Chávez. Merlis Fajardo, Globovisión.